Los de la fotografía son mis mejores amigos en el frente. Los mejores compañeros que pudiera desear cualquier hombre al que disparan todos los días. Brines y Ufano se llamaban. Lo siento. Dos hijos del pueblo. Brines Panadero y Ufano Peluquero. Ufano era muy presumido. El señorito le llamaban. Aunque él siempre me decía, nadie sabe que el verdadero señorito eres tú. ¿Nadie allí conocía tu verdadera posición? No, solamente Ufano. No quería que me tratasen con deferencia. Quería ser uno más. ¿Y Brines, el panadero? Una fuerza de la naturaleza. No había nadie más sufrido para el trabajo duro que él. Eso sí, siempre tenía apetito. Y murió con hambre. Esa foto nos la hicieron el último día. Antes del asalto. Aquel día los perdí a los dos. y muchas otras cosas. Fue allí donde te hirieron. Sí. Aquel día caímos los tres y... y muchos otros compañeros. Pero a mí me llevaron al hospital y ellos no. Hasta nunca, señorito. Fue lo que me dijo Ufano cuando me vio pasar en mi camilla. A cambio, me dieron esto. Por mi valor en el combate y por defender mi honor y el de España, me dijeron. Pero ni defendía mi honor ni defendía España. Solo procuraba no morir. como ellas. Vivir. Y vivir entero. Camino. Tú no tienes la culpa de lo que nos está pasando. de todo lo que nos aflige a los dos tienen la culpa la guerra. Solamente la guerra. La culpa es de la guerra. No he tardado mucho, ¿verdad? No. ¿No está Anabel? Sí, está colocando sus vestidos en su habitación. Por lo que veo, don Felipe, os ha dejado prácticamente todo. Hasta las mantelerías, por fortuna. Por fortuna. ¿No pensáis cambiar nada? No, sí, no es imprescindible. Creía que pensabais quedaros aquí por mucho tiempo. Y así es. Ni Anabel ni yo somos amigos de obras y de líos. La distribución nos gusta, el mobiliario está bien. Yo creo que así será un hogar perfecto, ¿no? Ese es mi deseo también. Felicia, ¿te acuerdas que te dije que te invitaría a comer o a cenar en cuanto tuviera una casa propia? Sí, me acuerdo perfectamente. Pues ya te estoy invitando. Y acerto de buena gana. Aunque creo que antes deberías contratar una criada. Me da que tus habilidades en la cocina no van más allá del té. Pues ya estoy en tratos con una para contratarla. Y te vas a chupar los dedos. Marcos, mírame. No es necesario que corras. Procuraré contenerme. Pero no las tengo todas conmigo. Estar a tu lado hace crecer mi impaciencia. Bueno, me marcho. Quiero despedirme de Bellita. En breve se va a Argentina. Con Dios. Luego irá a almorzar al restaurante. Está bien, nos vemos aquí. ¿Ya has terminado? Todos mis vestidos y mis afeites en orden de revista. ¿Y estás contenta? Feliz. Cada vez me gusta más esta casa. A mí también. Aquí podremos empezar de cero. Una vida nueva. Y dejar el pasado atrás. Una vida nueva. Ponte tu parte. Ya lo estoy haciendo. Ah, necesitamos una criada. ¿Puedes encargarte? No, no. Gracias. Gracias por ver el video.